¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Feliz Viernes! ¡Es Viernes y el cuerpo lo sabe! ¡Ya es Viernes! ¡Ya mañana! ¡Ya mañana! ¡Ya mañana! Por las que nos siguen, los que nos siguen ya saben ya qué va a pasar mañana, qué va a suceder. ¡Ya es Viernes! ¡Estamos a 21 de Abril! ¿Ya va de salida? Parece que no, pero se nos está yendo rapidísimo este mes de Abril, de verdad. A mí se me está yendo bien rápido, no sé ustedes. A mí la mera verdad se me está haciendo que me pasó como así, miren, de pasadita solamente. Ahorita estoy aquí, no es tan tarde, es temprano, son las 10 de la mañana. Ya vamos de salida, digo vamos porque el día de hoy no tuvieron clases mis criaturas y me los voy a llevar a desayunar. Yo sé que a ellos les encanta, no muy seguido salimos, pero cuando a veces no hay clases o así me gusta consentirlos para que sientan como bien bonito convivir así un rato. Lástima que hoy Merani pues no pudo porque le tocó trabajar, hay veces que sí nos puede acompañar, hoy no pudo porque pues le tocaba trabajar y le digo ay no vamos a estar todos juntos. Si me hubiera gustado pues que ella también hubiera estado, pero pues no. Ni modo, el compromiso es el compromiso y aquí estoy esperando, estoy esperando que salgan. A ver, a ver a qué hora salen, yo me hice un licuado de avena porque la mera verdad a mí ya me andaba del hambre, es que yo abro los ojos, a qué hora los abrí hoy, a las 8 de la mañana y ahorita ya a las 10 pues ya traigo muchísima hambre. Ya andando que me come una tripa a la otra y yo me preparé el licuadito para aguantar y ahorita nos vemos por ahí donde andemos, lo que andemos haciendo y pues sí, así es. Así que vamos a comenzar este videito por aquí, casi siempre les comienzo creo que ya en la camioneta, siempre ando yendo a un lado, siempre, casi siempre. Ya ahorita dejamos la casa limpia, como no se cocinó pues ya saben que yo de un día antes ya dejó limpio y ahorita nada más de una pasadita, solo di una pasadita, una limpiadita para que no quede así como las superficies así como sucias, pero ya. Sí, cerraron bien la puerta. Wendy todavía está. ¿Sí cerraste bien la puerta? Sí. La de atrás sí estaría cerrada. No la escucho ahorita. Es cumpleaños de un niño mi amor, por eso está así. Enrique sí se quedó allá adentro, si no se le ha salido. Siéntense y abróchense porque ya nos vamos. Ay, el asiento. Betty. Bueno, al ratito nos vemos. Vámonos papás. Ya llegamos. El día de hoy yo decidí el lugar porque como que tenía ganas de venir aquí. Ya llegamos, papá. Tony, ¿ya? A este, al Crackville. Aquí se me antoja hoy. Déjame la que la camioneta. Ay, huele bonito. Sí, huele como a tacos. Vámonos. Ay, papá, ya no te andes metiendo esa agua fría. Mira cómo andas todo catarriendo. Ya llegó nuestro desayuno, miren. Yo pedí huevo con hash brown, tocino y pancakes. Wendy es lo mismo solamente que es con sausage. Y Tony, ¿qué pediste mi amor? Lo mismo que Wendy. Nada más pancakes, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y la de... pidió lo mismo que yo. Así que Vencito pidió... Este... ¿Cómo se llamaba el platillo? Pancakes con... ¿Con colores? ¿Cómo se llamaba, Wendy? ¿Eh? Con Freddy Pancakes. Con Freddy Pancakes, papá. Acá tengo, papá. Ya tengo. Tenky, ya tengo, papá. Así que vamos a almorzar. Mira los patitos. Son las mamás. Mira, traen a sus bebés comiendo. Qué bonitos. Ya, like you. Ay, mi amor. Se ven bien tiernos, mira, bien chiquitos. Oh, no, what's happening to Kevin. Se miran como Kevin y Tony y los dos hermanitos. Look, it's Kevin and Tony. Y mamá y papá. Y mamá y papá. So, para yo ir al pescozo lo tiene y como yo sí se parece a mí. Es ir a largo. Y agarranchado, así. Yo, it's like you. Me, why me? Es que yo. Es que Wendy es tan bonito. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Creo que se llama Pop Shell. Es una tienda que no estaba aquí. La abrieron hace poco, pero tiene mucha decoración y el precio está muy bien. Ahorita vamos aquí a Ulta que quiero comprar un lápiz para cejas que ya se me terminó. Y de repente se encuentra otra cosita. Yo creo que ya nos vamos a ir para la casa. Porque ya hemos andado toda la mañana fuera. Y ya les muestro de cuál lápiz es el que compro. Tengo pomada, pero siento que me queda como más cargada la ceja y el lápiz me queda como más natural. Depende lo que a ustedes les guste, pero la ceja sí queda como más natural. Así que vamos a comprar ese lápiz. Huele bien bonito, Lolo, aquí a la entrada. A puro perfume. Aquí tiene muchos perfumes que huelen bien riquísimo. Y de lápiz que yo compro es de esta marca. Benefit. Aquí están los tonos, miren, de lápiz. Aquí están los tonos. Y ya este lo agarras de allá. Por aquí andamos. Ya llegamos a la casa hace un buen ratisísimo. Voy a cocinar ahorita. Voy a cocinar el día de hoy algo como que bien rápido, bien express, pero bien delicioso. Así que acompáñenme a cocinar. Por aquí tengo camarones, camaroncitos, que Wendy me hizo el favor de pelarlos. Y guardo poquitos que ella quiere hacer agua chilis. ¿También no lo vas a hacer o qué horas? Ahorita voy a ir a un video. Miren, estos van a ser para la comida que voy a hacer. Déjenles muestro. Aquí tengo pasta de esta, miren, rotina o cómo se llama? Por ahí creo que sí se llama así. Ya la tengo cocida, la escurrí y ahorita voy a hacer los camaroncitos. Voy a hacer una pasta con camarones de esta pasta y ya les compartí receta. Así que si se les antoja, vayan al canal Cocinando con Tina, que ya hay receta. Está súper deliciosa esta pasta. Prepárenla, se la recomiendo muchísimo. Y vamos a cocinar por favor. Ya es bien tarde. Les muestro. Aquí tengo brócoli, champiñones, ajo picado, tengo espargos, tengo media crema. A veces dicen, ¿cuál media crema es de esta, miren, de esta latita? Esta la encuentran donde está la lechera. Y chile, chile, ¿cómo se llama este chile? Porque es la lechera. ¿Cómo se llama este? Ajo es crema. ¿Cómo se llama este chile? Chipotle. Chipotle. Aquí tengo esto. ¿Si hay ajo? Y aquí tengo el sarteño calentando. Ajo, para aquí. Miren, de aquí está haciendo los camarones. Los va a hacer siempre diferente de otra cosa. Miren qué delicia de camarones. Qué riquísimos. Ahorita voy a freír aquí mismo, con ese saborcito, ahí mismo. Los espárragos, los champiñones, el brócoli. Y acá ya tengo todo, ya nada más de licuarlo. Así quedó, miren, la pasta con camarones. Bien deliciosa. Miren, aquí están los camarones que hizo Wendy. Es una prueba nada más. Le quedaron deliciosos. Así como se ven. Así quedaron súper riquísimos. Son como camarones al mojo de ajo. Está bien rico de sabor. Bueno, pues mis hijos ya se van a jugar a fútbol. Y ya se van al parque, miren. Son futbolistas, mis hijas. De hueso colorado. Y por acá está el muchachón. Y ya anda mi muchacha, miren, anda buscando sus calzotinas. Y por acá vamos a ver, quién más anda por acá. Por acá está Kevin. Ahorita le voy a cortar el pelo, le doy una despuntada. Hijo. Y te compré nieve. Te voy a dar nieve y te corto pelo, ¿ok? Lo tengo que sobornar porque no le gusta tanto que le corte el pelo. Y acá está mi hermosura de mujer. Ya no se está planchando la ropa. Ya para mañana, porque no quiero andar a la carrera. Ya para que esté todo listo. Les voy a poner estas camisitas. Bueno, esta es de Kevin. Una camisita de Kevin. Por ahí está el tacuche de mi esposo. Pero todavía no lo pueden ver. No. Ya le va a aventar la cámara. Ya mira mi vestido. No lo grabé mi vestido. No lo grabé. Mate, ¿no se vio? No se vio. No se vio nada. Mañana les voy a mostrar. Espérense poquito en el siguiente video. Les va a salir ahí todos los outfits y todo. Ténganos paciencia. Solamente pueden ver los de los niños. Que va a ser camisita con chop. Los de los niños. Y ya mi esposo, pues, se va a poner tacuche. Saco. Saco. Se va a poner saco. Y yo, pues, uno de los vestidos que por ahí les mostré. ¿No me estás grabando a mí? ¿Estás grabando como payaso? Sí, no. No me grabes tanto la cara porque... A ver, entonces déjales, grabo los pies. A ver. No miren para allá. No vas a grabar la canasta porque... No, pues, no. No grabé. Nomás se vio en la bolsa. Porque si no... Digas, ¿dónde estaba la canasta? La canasta estaba por este lado, miren. Si no, la van a mirar. Y van a decir... Por acá, por este lado está la canasta. Es que la canasta ya casi está lista. Es lo que no sabe. Hoy compré algo bien bonito. Me encantó. Bien bonito. Y que les cuento que también ya me llegó la caja. Una caja de... De los... ¿Cómo se llama? De eso. ¿Recuerdos? O de los recuerdos. Recuerdos. No todos. Una parte. No sé si agarrar de otro estilo. O de los mismos. Y estoy pensando. Estoy pensando. Pero sí, en eso andamos. Ya mañana es el día. Así que... Ay, ya se la acabó de al lado. Creo que sí. Ya no echa vaporcito. Y estos chobes se ocupan mucho vapor porque están bien arrombados. O sea, mucho. ¿Y qué ibas a hacer ahorita? A cortar el pelo a menudo. Uno sí ya cortaselos porque... Estos niños andan bien peluditos. Les decía, ya cortaselos. ¿Por qué? Uno bien arreglado. ¿No les ha pasado? Y los niños bien patelludos. Exactamente. Te voy a decir. ¿No les ha pasado que a veces la gente... Los papás todos van a un evento y los papás... Vamos. Nosotros los padres. ...coyan. Y se arreglan, se pintan. Bueno, al cien. ¿Y los hijos? ¿Los hijos? Y los hijos, papá. ¿Onde quedan? Ustedes no les ha tocado ver... Que a veces los padres vienen peluditos. Y los hijos, valga, me dicen. Hombre, él no pasa nada. Él no sabe, vieja. Él no sabe. Se le olvidó la criatura. Ay, no. Eso es bien triste. Todos. Hay que dejarlo bien chineadito. Que ande bien... Todos. ...resuradito. De pérdidas de las patillas. Todos. La familia arreglada. No nomás uno. De padre. Bueno, pues... Deja, voy a hacer mis... Mis quehaceres, yo también. Vamos a ver, pues. Antes de que no se decide el muchacho. Vale. ¡Suscríbete al canal!